señoras y señores el perseguidor en el centro de la zona oriental la encuesta caliente en vivo en vivo tenemos un plato caliente tenemos vivo atasio tenemos a luis alberto y tenemos a julio romero vamos a ver quién es quién vamos a ver quién está arriba está la verdadera encuesta la encuesta que más seria de este país estamos con la encuesta de la zona oriental porque yo no tengo votado por el vivo atasio por julio romero el señor dominicano que yo va a seguir no relaje por él no dime por qué no va a votar de los tres pero está bien está bien señores estamos con la encuesta caliente vamos a ver cuál es el síndico de aquí el próximo síndico el luis alberto dijo atasio olio romero alberto y y y y y y aquí estamos con el próximo síndico Luis Alberto Diva Tacio Oudo Romero Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto Seguimos por aquí Luis Alberto Diva Tacio Oudo Romero Luis Alberto Diva Tacio Oudo Romero Romero Es por aquí ella trabaja en el ayuntamiento ninguno Aquí estamos con el próximo síndico Luis Alberto, Diego Atasio o Julio Romero Cuidado Luis Alberto, Diego Atasio o Julio Romero ¿Y usted? Diego Atasio Y Julio Romero es para mí Julio Romero Luis Alberto o Diego Atasio No, pero tú vas a contar por sí Yo no sé cómo hablar mentira Luis Alberto, Diego Atasio o Julio Romero Hasta me gusta Con el pedazo mío, oíte Claro Con el próximo síndico El próximo síndico, ¿cuál es? Luis Alberto, Diego Atasio o Julio Romero Todos mismos El próximo síndico Luis Alberto, Diego Atasio o Julio Romero El próximo síndico, ¿cuál es? El Julio Romero, Diego Atasio o Luis Alberto Uno voto a este lado Ah, pero di uno, di uno Luis Alberto, Diego Atasio Luis Alberto Bueno, Luis Alberto está Luis Alberto, Diego Atasio o Julio Romero ¿Cuál es el próximo síndico para usted? Tío El próximo síndico Luis Alberto, Diego Atasio o Julio Romero ¿Cuál es? Ya, ¿por cuánto va a votar? Luis Alberto, Diego Atasio o Julio Romero Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto Ima Luis Atasio, Luis Alberto, Julio Romero ¿Cómo es? Julio Romero, Luis Alberto, Diego Atasio Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto ¿Ey? Luis Alberto No hace una uoca, hace una uoca No, él hace una uoca Luis Alberto ¿Cuál es el próximo síndico? Luis Alberto El próximo síndico Viva Tassio, Miguel Mento, Julio Romero Hey, usted No, aquí, allí, el Perú, Peludencia ¿Por qué no te va a votar? Allí, Perú Ese no vota ¿Quién? Bueno, la fuerza, el Viva Tassio Viva Tassio, Julio Romero No, no, dime uno, dime uno Viva Tassio o Julio Romero Viva Tassio Viva Tassio Bueno, ya eso es un problema de ustedes Luis Tassio Luis Tassio O es Luis o es Dio O es Luis Alberto O es Dio Tassio ¿Cuál es el 2? Luis Alberto Hey, ¿dónde están los muchachos? Por aquí, por aquí, el próximo síndico Por aquí, por... ¿Dónde están los muchachos? El próximo síndico Luis Alberto, Viva Tassio o Julio Romero Próximo síndico Viva Tassio Viva Tassio Viva Tassio El próximo síndico Ella no va a votar ¿Cuál es el próximo síndico? ¿Por qué él te va a votar? Eh, Alberto Llevo Alberto Llevo Alberto Próximo síndico, ¿por qué él te va a votar? Ja Dale ahí en la cámara A esa no le pregunta Que no tiene síndica Viva Tassio A que no tiene cédula Próximo síndico, Próximo síndico, Díguatacio, Luis Alberto o Julio Romero. Próximo síndico, Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Está buena esa. Próximo síndico, dime cuál es. Respeta, respeta. Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Díguatacio está bueno, Luis Alberto también está bueno. No, no, pero coge uno. Uno de los dos. Luis Alberto o Díguatacio. Luis Alberto, ¿y usted? Sí, por parte de Jesucristo, por eso vamos a votar todos y ya votamos por aquí en la tierra, en la zona oriental. ¿Quién te dijo mi reino o no es de este mundo? Yo soy de aquel lado, Carolina Mejía. ¿Carolina? Yo soy de aquel lado. Bueno, por lo menos. ¿Y esa baile está grande? Oye, está grande, sí. Mira, aparte de que es largo, es una bajada, el caliente. El próximo síndico. ¿Quién? Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Luis Alberto. Dime tú. Luis Alberto. ¿Usted? Yo voy con Luis Alberto. ¿Usted? No, yo no soy de eso. ¿Y usted? No, yo soy de Luis Alberto, yo soy de nosotros mismos. Bueno. ¿Díguimos? Díguatacio o Luis Alberto. Atacio, Atacio es. Ya. El próximo síndico. Julio Romero, Luis Alberto o Díguatacio. Luis Alberto. Ah, Luis Alberto. ¿Por quién? Luis Alberto. Próximo síndico. Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Allí, allí. Ah, pero es que mira dónde llegamos. Próximo síndico para concluir. Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Díguatacio. Y usted, diga por usted, ¿vónde usted? Díguatacio. ¿Y usted? ¿Y usted? Julio Romero, Luis Alberto o Díguatacio. Díguatacio. Está reñín a la pelea. Vota por uno cualquiera. Vota por uno cualquiera. Tú vayas a ver. Luis, Luis, Atacio. No, porque o es Luis Alberto o Díguatacio. Díguatacio. Luis, ¿por qué son Luis o no? No, que son Luis. Yo dije Luis Atacio. No, no, porque es Díguatacio. Ah, Díguatacio. Y el otro, el otro es Luis Alberto. ¿Cuándo vas a hacer la comprometa? Ya, ya viene por ahí. ¿Por qué tú vas a votar? ¿Por Luis Alberto? Luis Alberto. ¿Y usted, y usted, el Luis Alberto o Díguatacio? Luis Alberto. Luis Alberto. ¿Y Julio Romero no? No. Julio Romero no. Qué cosa. Amigo, ¿y usted? Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. ¿Vota? ¿Trabaja lentamente? Luis Alberto. Ve, 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 cójalo, cójalo, que voten todo. ¿Vale? ¿Vale? Se va a poner cuentas hechas como es. ¿Y votan eso? Oye. ¡Ey, ey! Los yow, los yow aquí los raperos. Mira. Ey, mi niño. Mira, veo, mira, está. Luis Alberto odia Estacio. Están buscando la pieza, vienen con ellos ya. ¿Por qué vota? ¿Por qué? Está bien, ya, vámonos. ¿Está bien entera de Luis Alberto? Último síndico. Luis Alberto. Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Él es Luis Alberto. Luis Alberto. ¿Usted de quién? Yo no voto de este lado. ¿Y usted por quién? Luis Alberto. ¿Usted? Luis Alberto. Bueno. El próximo síndico. Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Próximo síndico. Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. A mí me gusta Julio Romero. ¿Usted? Díguatacio. Díguatacio. Julio Peña, ven. El próximo síndico. Estamos en una encuesta. Dale aquí, dale aquí, Julio Peña. Luis Alberto o Díguatacio o Julio Romero. Luis Alberto. Luis Alberto. Dígame usted, Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Bota, bota, porque se va a quedar fuera el tuyo y no bota. ¿Por quién? Bueno, queremos que sea un hombre de Dios que nos cambie bien la cosa. Díguatacio. ¿Y usted? Yo todavía estoy bien decido eso. Yo no voto aquí. ¿Uno voto aquí? Ay, santo. No, una a una. ¿Ya lo iba a nadie? Doña, terminamos aquí. ¿Por qué me tengo que votar? Julio Romero, Luis Alberto o Díguatacio. Y el que lo hagan mejor. Pero bote por uno. No, ese es y yo sé cuál es el que lo va a hacer mejor. Ah. Gracias. De nada. Vamos a hacer una encuesta. Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. Yo creo que Díguatacio se va a gastar, pues. Ah. ¿Ya usted votó? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Señores, la conclusión de la encuesta. Ok. Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero por aquí, dígame. ¿Cuánto nos va a dar la paz? A ver. Cuando yo gane, ellos te darán. ¿Es una encuesta? ¿Es una encuesta sin editar? Lionel, Lionel. Es mío, Lionel. A Julio Romero. ¿Y usted? Según las encuentros, madre. Ay, mi amor. La movilidad en la calle. Díguatacio. ¿Y usted? Luis Alberto, ¿y usted? Luis Narciso, está Narciso. ¿Y usted, dueña, por qué va a votar? Ah, bueno. Ella trabaja en otro sitio. ¿Quién es el próximo sitio para aquí? ¿El próximo sitio para aquí? Luis Alberto, Díguatacio o Julio Romero. ¿Qué puedo decir? Dígame, dígame uno, dígame uno. Dígame uno. Dígame uno. Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. ¿Es el que se va, Luis Alberto? No, eso no hay que preguntarle. No hay que preguntar, ¿oye? ¿Dígame usted? Vamos a ir a Luis Alberto. Yo te diría, sí, yo. ¿Dígame? 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 ¿Dígame uno? ¿Dígame uno? ¿Dígame uno? Luis Alberto. Luis Alberto. Oye. ¿El próximo síndico? ¿Lluís Alberto, Díguatacio o Julio Romero? Dígame. ¿Dígame uno? ¿Dígame uno? ¿Dígame uno? Bueno, ¿cuál es el que usted promocione? No, no, no. Yo no promociono ninguno. Nosotros estamos haciendo una encuesta. Mira, son. Ahí está. Luis Alberto. ¿Estás activo de Díguatacio y estás Rubén Romero? Mira, yo no tengo preferencia todavía. Yo voy a ver la propuesta de él. Ah, ya. Yo soy un... Yo no voy a votar aquí. Yo no voy a partidita. Pero voy a ver la propuesta. Y el que mejor propuesta tenga, por ese votamos. Por ese vota. ¿Y ustedes? ¿Por qué más votamos? Próximo síndico. Próximo síndico. Por aquí. Próximo síndico. ¿Por qué ya? Ahí tenemos material. Señores y señores, vamos a sacar cuenta. Vamos a ir tirándoselo uno a uno. A ver, el que se quedó atrás fue mi amigo y querido, Julio Romero. Pero mucha gente votó por Díguatacio. Mucha gente votó por Luis Alberto. Vamos a ver la contabilidad, ¿cómo estás? Atención, mi gente querida, mi gente bella. Le habla Jonás Sabiñón. De aquí desde Power 13, la más dura de New York. Para invitarle a que persiga a el perseguidor, Félix Peña. Persiga a el perseguidor, Félix Peña, con YouTube. Se lo digo yo, Jonás Sabiñón. De aquí desde Power 13, la más dura de New York. Yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina. De aquí desde Power 13, la más dura de New York. Le invito a que persiga a el perseguidor, Félix Peña, la tata. Por YouTube, te lo digo yo. Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina. De aquí desde Power 13, la más dura de New York. Venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant. Un lugar distinguido con un ambiente exquisito. Nelly Latin Restaurant, situado en el 400 Main Street, Poquís. Teléfono 845-486-5166. Nelly Latin Restaurant. Estamos aquí en el restaurante Don Julio. Un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene a dónde? 2.15 Wiccan Avenue, Middle Town. Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 2.15 Wiccan Avenue en Middle Town, New York. 10-09-40, por si se lo oído de la dirección. La mejor comida quiolla. Eso. Con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio. Este es el VIP del restaurante Don Julio. Cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio. Ya usted sabe. ¿Ya comió, amigo? No, todavía está. ¿Está tomando su comida? Ay, ya usted sabe. Atención. Por fin. Todo barato y fiao. En Jonás 41 Amateres. Tenemos especiales en televisores, matres, desde 99 dólares en adelante. Puebles, comedores, juegos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 1.34 North Street, Millertown, New York. Y en la 4.50 Main Street, Pochisi, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691. Y el 845-232-5260. Jonás Fornichurn Amateres. La ballena de los... Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller. Este tipo de eventos, que hoy es el primero, como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público, compras y contrataciones. Por la necesidad de, primero, supervisión, fiscalización, en destinar, en todo lo que implica el sector asegurador, en todo su desarrollo. Y sobre todo, algo que se está desarrollando mucho en el país, en las diferentes instituciones, que es la supervisión basada en riesgo. Si te duele la cabeza, neve el pain. Si te duele la rodilla, neve el pain. Si te duele la espalda, neve el pain. Si te duele la cadera, neve el pain. Para el dolor y la inflamación, neve el pain es la solución. Neve el pain, deja que te toque. Señores, lo logré. Terminé mi formación. Y gracias a Capital Semilla, que otorga el programa, obtuve los beneficios para poder montar mi cafetería, que hoy se llama The Root Cafetería. Jóvenes, no hay excusa para salir adelante, porque tenemos un presidente de lujo, que piensa en nosotros, que éramos los mal llamados niños. Y que hoy nos reinsertamos a la sociedad como Jóvenes del Cambio. Gracias, señor presidente. Gracias, Tony Peña. Y gracias a todos los equipos del programa 1424, por motivarnos y ayudarnos para salir adelante. Señores, esta graduación es resultado de su esfuerzo, de su trabajo. Ustedes, como jóvenes, vencieron la incredulidad de su entorno, muchas ocasiones. Vencieron, quizá, la falta de confianza en ustedes mismos, antes de someterse a este proceso de formación y de cambio en sus vidas, que le iba a representar este programa, Oportunidad 1424. Este programa fue diseñado para atender las necesidades específicas que ustedes tienen, para llevarle a todos ustedes las soluciones necesarias. Un programa que no se limitó solamente a entender que la solución estaba en la formación técnica, que había que llevarlo más allá con un abordaje integral, como decía. Este es un programa que cambia vidas. De un joven que está en la calle, de un hogar carenciado, muchas veces, de madres, adolescentes, que no tienen oportunidad y que muchas veces es la calle que cría a estos jóvenes y que ningún gobierno de las Áfricas Dominicanas se había ocupado de ustedes. Nosotros, por esta acción preventiva, estamos trabajando para que eso nos pase y para que ustedes tengan un cambio radical en su vida. A partir de hoy, ustedes verán el mundo diferente. Serán líderes en su comunidad. Ya a la gente no le va a llamar nini. Lo va a ver con respeto y van a poder ser un ente social importante en la República Dominicana. Muchas felicidades y de ahora en adelante son los jóvenes técnicos del programa Oportunidad 1424. ¡Gracias!